¡Muy buenos días! ¿Cómo estáis? Amigas y amigos míos, otra mañanita de directo Le encanta, le encanta Hoy Mami Luqui no ha estado tan cabreada como el otro día El otro día estaba cabreada Sí, te enfadaste Es que está cayendo ¿No me has traído paraguas? No, voy a mirar si en el malete no tengo algo ¿Qué tal, papá? ¿Te llevan mucho? Vamos a sacar el coche primero fuera, nos dejan grabar sin... ¿Sin sacar a los clientes? A ver si le saca a nadie Y el precio dice que ya no hacen tarifas de esas Pero yo a él le convenció Dice que se lo tiene que preguntar a su jefe ¿No has hablado del proyecto o qué? No ¿No? ¿Este es el super? Sí ¿O es el bar? Sí, es el super y donde de sí también, cafetería, mira ¿Ves? Mirad, es que está... Este área ya hemos estado nosotros aquí con las... con la autocaravana de Hermanos Piqueras y nos encanta Es esta ahí... Claro, tiene la bandera de España y... Mira, que ha unido el... Ha cogido como dos plazas de garaje, parece, ¿no? Sí De garaje, ¿no? O sea, de... De autocaravana Bueno, las plazas son bastante grandes también Tiene su toma de luz Mira qué caravana más... Mira eso tú Más vintage Qué bonita, ¿eh? Estos son como... también plazas para el coche Y lo que más nos gusta de este camping es esto, mira O sea, de este camping no, de esta área de autocaravanas Hola, ¿cuándo tenéis previsto mudaros al camping? En cuanto terminemos el autobús ya nos... nos vamos a mudar Eh... pero no sabemos si es un camping o un terreno o qué... No, en cuanto tengamos el autobús vamos a hacer otra cosa chula con el autobús Antes de mudarnos Sí Tenemos un proyecto también, antes de irnos a vivir, que queremos hacer con el autobús Entonces... se alargará un poquito, pero... Imagínate tener aquí el autobús, ¿eh? Y tener estas vistas todas las mañanas En invierno, tío, que además está súper tranquilo Y esto es una playita de perros que nos iba a venir genial también ¿Qué os parece? Sí, además playa de perros Eso es Qué buena temperatura hace, ¿eh? Está guay No puedes estar un año entero Bueno, nueve meses que... Son, claro, los... bueno, pero... Los nueve meses que te dé goles Ven, Max Vamos Pero esto luego se puede abrir, ¿eh? No Te has quedado encerrado ¡Ah! Te lo juro Si has abierto, ¿tú puedo abrir yo? No Te has quedado ahí encerrado ¿Qué nombre es? Si estaba abierto ¡Hola! ¿Hola? ¿Cold? Mira el inglés de mi marido Porque estaba abierto, tío A ver si te lee a ti Password, password No problem Thank you Bueno, Linda se ha quedado encerrada What is the password of this? What is the password of this? Bueno, da igual Ya voy a reflexionar A ver si me lo dicen Cómo mola, ¿eh? Llevar ahí tu motito Pues esa autocaravana es súper grande, ¿eh? Dile... ¡Quillo, dame el código! Tío, es que con inglés vas al fin del mundo Nosotros cuando estuvimos en Chipre gracias a nuestro hijo Que estuvo en un colegio británico Nos pudimos desenvolver por allí Esto mola, ¿eh? Qué bonito Es como un pequeño súper Aquí para cuando tengas una emergencia ¡Que te tienes que dar la vuelta! Mira, mira El chambao este Zona de yoga ¡Ay, sí tienen yoga! ¡Sí tienen yoga! ¡Sí hay yoga, linda! ¡Sí hay yoga! ¡Uy, cómo mola la carpita esta! Bueno, 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 bueno Imaginaos aquí levantarnos por la mañana Sentarnos aquí a abrir directo ¿Eh? O ponerme aquí a editar mis videos Con un cafetito aquí al lado ¿Eh? ¿Me veis o no? ¿Lo visualizáis o no lo visualizáis? Yo veo los directos haciendo yoga Sí, el problema es La gente que hay también Tendríamos que tener mucho cuidado De no sacar a otras personas Que sean ajenas al canal y demás Nosotros ya sabéis que intentamos ser Súper respetuosos Aunque hay veces que es imposible Vas blogueando y grabándote a ti Y es inevitable que aparezcan personas Por la parte de atrás ¿Es solo para autocaravana o en tiendas? Creo que aquí está planteado para autocaravanas y caravanas No he visto ni una tienda Tengo dos buenas noticias y una mala ¿Sí? A ver La buena noticia La mala noticia es que no puedes grabar más Vale Aquí La otra buena noticia es que Si no nos movemos de aquí Puedes grabar aquí como te tomas el café y ya Vale Y la otra buena noticia es que A precio normal Sin descuento sale a 500€ Más o menos Como lleváis lo del carnet Nuestra prioridad ahora mismo es terminar el autobús Sí Y ya una vez esté Que digamos Bueno, vamos a Ya estamos a punto de pasar la ITV y demás Ya he sacado el carnet para una vez pase la ITV Salir de la ITV conduciéndolo A nosotros nos hacéis felices Y nos sentimos a gusto mientras os vemos Qué guay, Cristian Muchísimas gracias Pues la verdad es que la comunidad de Twitch Que estamos creando es Rent a bike O sea, alquilan motos Mira, mira, mira Motos, bicis Sí, ¿verdad? Para moverte por aquí Otra cosa que tiene muy buena este área Es que tú sales del área y ya estás en el paseo marítimo Eso sí Eso es súper guay Es que yo creo que esta es la mejor opción, Carlos Te lo digo de verdad Hay que valorar todo ¿Qué? ¿Qué hay que valorar? Allí no... El camping mola también un montón, eh, para hacer... Pero es que estamos allí muy lejos Pero tiene más opciones para hacer contenido Me da igual Estás aquí aparcado ¿En qué? Te vas a hacer contenido a la playa Bueno, no sé Que está vacía A mí me gusta, la verdad La opción, pero... Hombre, aquí no puedes hacer nada Pero el camping mola, eh Si esto en invierno está vacío Yo tengo yoga Yo me quería apuntar a yoga hasta invierno Bueno, bueno que tenemos que... Escucha, podemos... Podemos probar Unos meses en un sitio Vale, es verdad Y que no me gusta más Es que... Y valoramos Y valoramos Vamos a empezar aquí Chuchuchuchuchu No se ha visto nada Buenos días Sí Bueno, como os decía Que estamos creando una comodidad en... En Twitch Que la verdad es que yo me siento súper cómodo Cada vez me siento más a gusto con vosotros Aquí al otro lado Porque nos estáis acompañando en... En este apasionante proyecto Y... Veo que... Os ilusiona un montón también Ver... Pues sí es muy bonito Todo lo que hacéis El Bravo... Espérate... El Bravo Palaya Que nos ha dicho que lleva siete años yendo en verano ¿Dónde está el Bravo Playa? Bravo, ¿qué te pasa? No, no, a mí me gusta este, este me gusta Sí, son 500 euros este Yo os encontré en Twitch hace poco Pero hace unos años os veía ya en YouTube Y me acabo de acordar de vosotros Y me voy a volver a viciar, pero seguro La comunidad de Twitch mola Sí Y otro dice 500 al mes, sí Claro, porque son 500 al mes, sí Y claro, la luz y el agua El agua no lo pagas Y la luz la tenemos en el bus Está en un sitio perfecto Salidas a la playa, en bici, en pádel, sur, cometa, mola Bueno, pues chicos, ya salimos El sitio está muy chulo, ¿a que sí? Sí, está chulo No hagáis un simpa, ya he pagado el café Y cuando he ido a ver si estaba el coche, pague el café Hola Me estoy enfocando a mí, ¿eh? Bueno, no pasa nada Estoy en directo Buenas, ¿qué tal? Muy bien, mi niña, ¿qué os sigue? ¿Sí? Bueno, pues ya está Dile adiós Adiós Besito Venga Adiós Hasta luego ¿Qué ilusión nos hace cuando Cuando nos reconocéis por la calle Y os acercáis O como en este caso El papi que estaba la niña ahí Que tiene otitis Está en casa Y le ha hecho una videollamada Y bueno, pues Siempre es ilusionante poneros cara La verdad ¿Hemos ido a comprar una arnepa este animal? Que es que este, no sé Ese más Que su modo ¿Moto de qué? Que me encanta Sí No vamos a venir aquí Era la idea inicial ¿Te lo dije o no? Carlos, ¿sabes qué? La decisión está tomada Está tomada La tomé Cuando compramos el autobús Bueno, la idea inicial era esta ¿Qué idea tienes? A ver Que me vais a dejar aquí tirado Dice Que me vais a separar De aroma Y yo que no Que yo todo lo tengo en cuenta Estamos buscando opciones Valorando Aquí Vamos diciendo en referencia A la comunidad que estamos construyendo Aquí junto a vosotros Que es muy bonito Me gusta Me gusta mucho el canal Que hemos creado también Que aunque los contenidos No estén súper editados Como en el canal principal Porque no me puedo permitir Editarlos más Sí que es verdad Que estoy notando Que la gente se relaja Porque veo la retención De la audiencia Se relaja Se lo pone de fondo Mira, mira Ahí está ¿Qué hace? ¿Pero dónde vas? ¿Aparcar aquí Para no mojarme? No, aquí no ¿Por qué si estás tú dentro? Que no, que no, que no ¿Cuántos minús válidos hay? No, 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 no Si hay 500 Que no Aunque haya mil sitios libros Estoy libre Me da igual Van a venir La asociación entera va a venir Aparcar aquí ¿Aparques ahí dentro? Que me voy a mojar Que aquí dentro No te mojas Ya ves tú Y ahora tengo que ir allí Te mojas un poquito el pelo Venga Aparca Mira ahí Familias Venga ¿Eh? Quiero hacer aquí Lo que me dé la Mira Que no Aparese en minús válidos Ahí no pasa nada Porque voy a bajar un minuto Que no Es que ya estamos No le soporto Habiendo sitios No, me voy a casa ya A aparcar No tengo sitio Pero si estás en emergencia Si viene alguno Te vas Que no Yo no puedo con este hombre Tan recto No le soporto Las normas están pasando Es que es una Es una punky esta Ah, no me jodas ¿Por qué hablo yo directo Con esta mujer? Dices tú Que no quieres abrirlo Con el niño Que lo abres conmigo Que es peor No me gusta ese papá Que estoy yendo bien Que estoy yendo bien Que estoy yendo bien Mira flechita Pero que tienes un sitio Ahí Bueno, pues ya aparco De donde me da la gana No, eso ya lo sé yo No hace falta que lo jures Aquí No me cabe Porque mira ese Qué bonita es ¿Qué está conduciendo? Hola A ver A ver Me gusta tu Tu bunch Digo Que bonito el auto El afurgo Y de repente sale de abajo Y se asoma ¿Qué? ¿Mi furgo? ¿Mi furgo? ¿Mi furgo? Mi furbi ¿Mi furgo? ¿Aparcamos aquí? Mira, están partiendo aquí De nuestra discusión ¿Pero que dónde vas a contraman otra vez? Que no Que voy a aparcar aquí Mira, mira, mira Mírale, mírale Qué bonita tu furgo, macho Te estás viendo Estás atravesada aquí en medio Que voy a aparcar aquí Es que me pone muy nerviosa Ya no sé aparcar Tiene mil sitios Venga, me voy a otro lado ¿Se puede saber dónde vas otra vez? Donde haya muchos sitios para aparcar Porque no sé aparcar Oye, ¿aparcamos con esto que se aparca solo? Lo podríamos enseñar Pero es que no sé cómo era Aquí Mira Primero tienes que decir Cómo quieres el parking Este Y ahora Tú vas andando Y te va a avisar cuando haya uno libre ¿Se lo lee o no? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue No lo lee ¿No lo ha leído? Ahora, ahora, ya, ya Ah, mira Dice que está aquí Venga, vale Ahí, quiero Y ahora Selecciona intermitente Derecho ¿Avanza un poco? Pues avanza un poco Ahora Avanza más No, que me choco Pero gira volante Es que este la dejo fuera Sí Joder, macho Ya te hagas Me va a destrozar el parking Anda, que para aparcar también Está, eh Vamos a hacerlo allí Vamos a enseñarlo allí Vamos a enseñarlo Otra vez ¿Pero por qué da marcha atrás? Cállate un rato Deja de quejarte ya Venga, a ver Selecciona intermitente Ah, porque hay que seleccionar intermitente Para que sepa ¿A qué lado estás? A qué lado estoy Avanza Ahora, stop 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 Pon marcha atrás Pongo marcha atrás Marcha atrás ¿Y ahora qué dice? ¿Qué haga? Pues da marcha atrás Mirad, 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 mirad Mirad, mirad Mira, mirad Mira, mira, mira Cómo gira, cómo gira solo Mira, mira, mira Mira, mira Cómo gira solo Vale, stop Poner marcha adelante Avanzar Esto mola para Para un coche automático Mira, mira, mira ¿Vale? Poner marcha atrás ¿Sabéis por qué no lo hago, chicos? Porque no quiero dejar de aprender No quiero volverme tonta Más de lo que estoy No quiero perder la práctica Porque el día que coja un coche Que no tiene esto Mira, mira Cómo corrige solo Uy, 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 uy Esto tiene que enderezar lo mejor ¿Más? Stop Maniola completada No la ha metido bien No la ha metido bien Pero lo vamos a dejar así Que me está perfecto Mola mucho, dice Anuskis ¿Qué coche es? Es un Renault Grand Estélic De siete plazas Que mola un montón Porque estamos súper contentos con él Se lo iba a enseñar a Joel el otro día Pero al final no se lo enseñé Linda de antisistema Chicos, no vais a creer Lo que voy a hacer ahora mismo Una punky Ja, 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 ja Qué gracioso Es que lo mejor es en los comentarios Me he cambiado de... Ahora se ha cambiado otra vez Ahora se ha cambiado Mientras estaba aquí leyendo comentarios Y no me he enterado Después de eso Haciendo directo hay que ser correcto No, yo es que... O sea, yo no Soy una persona que no me gusta para nada Saltarme las normas de nada O sea... De nada Ay, qué bueno Los mejores sois vosotros Sin duda ¿Dónde va ahora? Lo mejor son los comentarios de la gente A ver, me voy a llevar el... El... El este de... Vamos a cogerle Un arnés a Max Porque mirad El que llevo No sé si os lo he enseñado alguna vez Le compré este Al principio Y luego le compré otro acolchadito Yo le llevo aquí ¿Veis? Entonces, luego ya le compré Un arnés de estos de pecho Que me gusta más Porque sale esa cuerda Como le doy un tirón Por eso hace daño Esto es una mierda Eh... Y lo he perdido No, ni al extremo de Linda Ni tampoco... Hacer todo correcto ¿Sabes lo que pasa? Que él viene de una familia Que todo se hacía súper perfecto ¿Eh? Su padre era súper legal Y yo... Hombre Es que no me gusta meterme en problemas Ni yo tampoco Yo... No, metete en una plaza de parking Encima En medio de un directo Eh... Para que... Porque es para dejarme Era para dejarme Da igual Yo me bajo y tú te vas Eso se puede hacer No No estoy aparcando Estoy... Parando Estás ocupando una plaza de... No, estoy parando Es una parada No me está firmeamiento No te puedes multar en la vida por eso Tú paras Me meto No me mojo Y te vas Bueno, ahora como vamos inestabilizados Vais un poco mareados Pero bueno, voy a intentar Sí, es que me da mucho el cante Que entres a un sitio Ya Y ahora cuando entres Te lo vas a agachar abajo un poquito Ay, que me... Adiós ¡Copón! ¡Corre, corre, corre, corre! Me encantan Gracias Y de cerveza y gasolina Te paras Las cuatro luces Y ya está Claro Inmunidad diplomática Claro Qué de juguetes No me coge este Carlos A ver Es que son buenos Son... Son buenos buenos Y qué quieres Algo más sencillito, ¿no? Algo menos... Más barato ¿En Amazon? Son los que compran No, no, no me compraron tanto en... ¿Bazart? Bueno, en Bazaar no... ¿Cómo lo veis? A nos dice que vayas al chino Es que esa marca es buena, dice Ya, lo sé Toma, si ven a echar a correr Corres con él Si os vais a vivir al autobús Y dejar la casa Esa es la idea Algún día de esta vida Algún día Pero primero hay que terminar el autobús Y después de terminarlo Hay otro proyecto entre medias De irnos a vivir Que hay que hacerlo Pues antes de meter nuestras cosas Un proyecto audiovisual Con otro youtuber Ayer estuve hablando con uno Ya lo está atacando todo Está deseando contarlo Ayer estuve hablando con uno Y le conté el proyecto Y es uno que corta jamón A ver si sabes quién es Youtuber, tiktoker, cortador de jamón Si con el coste coche inglés Nos dejan entregar Si que es verdad que Linda Nos metemos en carretera Y le encanta ir por el carrera izquierdo Yo no sé por qué ¿Por qué voy a estar así? Voy así No es que no puedes ir por el carril izquierdo Porque te da a ti la gana Y al resto La gente O dándole las luces O adelantándole por el carril derecho Qué mentiroso eres ¿Cómo que no? Si en una vía se puede ir a 100 Y yo estoy adelantando a 120 ¿Qué hace un tío Adelantándome a 140 Por la derecha? No estás adelantando El problema tuyo Es que no estás adelantando Que muchas veces te acomodas Sí, lo que pasa que tardo un poco más en adelantar Pero yo ya estoy yendo a 120 Si hay que ir a 100 Y hace uno a 140 Adelantándome por la derecha Ilegal Que no estás adelantando Lo primero No puedes adelantar por la derecha Y lo segundo No puedes subir Pero ese es su problema Yo lo estoy haciendo mal Él o yo Yo estoy bien Los dos No, yo lo estoy haciendo bien No, tú no Mira, ¿qué estoy haciendo ahora? Adelantando No, no Vamos a ver una cosa Tú no puedes ir por el carril izquierdo Durante 5 o 10 minutos Porque a ti te dé la gana Porque estoy adelantando a varios A varios Adelanto a este Y luego adelanto a este Y mira por el retrovisor Y veo una fila Uy, qué mentiroso Ay, qué exagerado Que a lo mejor hay dos En una fila Estoy adelantando Y ya, cuando me ve Que estoy venga a mirar al retrovisor Porque ya, paso de Hay que mentiroso Paso de decirle a nada Me dice que sí, que ya voy No lo hace de mi No lo hay ni caso No me deja O sea, no me deja Conducir a gusto Pero, ¿cuántas veces Le vais conducir aquí? Nunca Él se me ha movido a gusto Ahí Conduce tú Va siempre por el carril izquierdo Él quiere que vaya yo aquí a 80 Todo el día A ver si A ver si Aquí durmiendo No me dice que siempre que duermo Tú verás Todo el rato a la derecha Aquí a 80 Si vamos con el autobús A ver si Bueno, el autobús no va a poner Hay que adelantar Hay que adelantar No voy a adelantar Yo no digo ni una cosa ni la otra Pero si vas en el carril izquierdo No hay coches No Es que me cambio Me cambio a la izquierda Para dar la curva Para no hacer tanto movimiento Claro Mira, los niños me dicen Mamá, por favor, conduce tú Eh, porque yo llegué a las curvas Y en vez de Las haces rectas Pero yo Se cambia de carril Para hacer la curva más suave Yo, mira Yo Eso no lo puedes hacer Es que no se puede hacer eso Es que no dice Yo pongo el intermitente Me pongo a esta Pero es que tú no vas a adelantar a nadie ¿Por qué te cambias de carril Si no tienes ningún motivo? Porque No quiero que mis hijos vomiten Entonces ¿Qué hago? Me paso a la izquierda Linda es de los nuestros Ja, ja, ja Coge un buggy La primera A la izquierda Pongo el intermitente Ahora Pongo el intermitente Me vengo a la derecha Y en vez de ir haciendo así Voy haciendo más sutil Las curvas Y los niños no se marcan Porque tú vas siempre aquí Te voy a mandar atrás A ver qué tal O atrás de atrás La que lleva con el coche Todo el día soy yo De lunes a domingo Porque él está editando Y ahora me dice Cómo callejear Y cómo meterme a los A ir a los chinos Me va a decir Cómo ir a un chino Yo La reina de los chinos Cállate Y tú habla aquí con la gente Que no diga chino Que se va a ofender El colectivo chino Pues que Wisen nació En Yo qué sé En América No hay gente de hija Tu nación en 3, 2, 1 Por cierto El chino que hay en tu pueblo Están todo buenos ¿Qué? Sí Hay un chino Que vamos a Aroa y yo Y hacemos las dos Joder con el chino Pues habrá crecido Hay un chavalito Que cuando nos fuimos Era un niño Y se la tendrá Aroa Son dos hermanos Está Feito Y el otro Íbamos con Joel Y hacemos a Aroa y yo Joder El chino Mirad lo que compró Mi señora esposa Para arrancar el coche En una emergencia Como si tuviese un taller Y estuviese todos los días Arrancando un coche No sé Yo no entiendo esto Pero en cuanto lo vi Dije Esto te ha costado una pasta Todavía no sé lo que cuesta Y vamos a ver si nos sirve Para streamear esto Bueno Se puede librar por ahí Y lo hemos utilizado Un Bueno sí Una vez Una vez Y nos hemos quedado tirados un montón Y a partir de ahí Dijo Me compro uno de estos Eh Pero es que esto es muy pro Esto seguro que cuesta una pasta ¿Cuánto cuesta esto? Y luego Encima es como Hermético ¿Sabes? Resistente al agua Que fijaos la calidad de esto ¿Cuánto le costaría esto? 180 euros 200 Casi 200 Entre 150 Y los 200 Pero esto Esto es una herramienta Para un mecánico No para Ah si carga Si Toma ya Ahí te vas a librar por ahí Linda Margariti Que me vas a ahorrar Comprarme Una batería Mira ¿Cuánto? 15,95 La imitación de ese Me ha matado de disgustos Nunca me he chocado Nunca me he chocado No Me doblaste una puerta para dentro De mi coche Ah eso era un murete Que no se novia Nos vemos Nos vemos Nos vamos a hacer lentejas Venga Adiós Gracias por acompañarnos Nos vemos Sí Otro Otro Otra Otro Otro Otro